No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer No puedo seguir sufriendo por esa mujer No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer No puedo seguir sufriendo por esa mujer